Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros En esta ocasión para enseñarles y recomendarles Una sensacional aplicación Que vamos a poder descargar como siempre Desde el Play Store de Google Esta vez de pago a un precio de 1,31€ Aunque es una aplicación que va a habilitar Una nueva funcionalidad en nuestro terminal Android Que va a ser compatible con el bloqueo o desbloqueo De aplicaciones mediante huella digital Esta es una funcionalidad que de momento Tan solo lleva algunos terminales Como por ejemplo el OnePlus 2 que tengo aquí en la mano El Samsung Galaxy S5 El Apple iPhone 6 Y bueno el iPhone V2 por ejemplo Porque tiene sensores físicos De huellas digitales En este caso lo vamos a hacer con una aplicación Que usa la cámara y el flash LED Para digitalizar nuestra huella Dactilar Y compararla Para proteger aplicaciones En una primera instancia Esta aplicación solo sirve para proteger aplicaciones O sea para que cuando cliquemos en una aplicación predeterminada Tengamos que sea nuestra huella digital Pero en un futuro se supone que incluirán La funcionalidad para poder bloquear o desbloquear el sistema Bien una vez descargada e instalada Yo tengo una versión que me han mandado de prueba Una vez descargada y instalada Vamos a irnos al home Y vamos a buscar la aplicación Ya que yo tengo un APK de prueba Que la he podido instalar para probar la aplicación Que me ha dejado realmente enamorado Aquí veis Tengo Fingerprint AppLock Pro Es una aplicación que como os he dicho Cuesta 1,31€ Pero vale su peso en oro Bien Lo primero que tendremos que hacer Nada más entrar en la aplicación Es configurar nuestra huella dactilar Si queremos un código de Un patrón de desbloqueo Y un código PIN Eso es lo primero que tendremos que hacer Yo de momento solo he puesto la huella dactilar Y si ahora voy a entrar a los ajustes Como solo tengo puesta la huella dactilar Voy a tener que utilizar mi dedo Como veis aquí en las imágenes Para poder acceder a los ajustes Ya que ha reconocido mi huella Y me ha dejado entrar en los ajustes Voy a borrar la huella que tengo impresa Dándole a Clear Film Print Las opciones que tiene son para borrar Los tres códigos O sea la huella dactilar El código de El patrón de desbloqueo Y el código PIN Y después tenemos dos opciones Para poner un Un fondo de pantalla En el patrón de desbloqueo Una imagen propia Que queramos decir Y lo mismo con el código PIN Podemos poner de fondo La imagen que queramos Yo eso no lo utilizo Ya que lo dejo por defecto Y por último tenemos también Para borrar esas dos imágenes Si las hemos utilizado Esto es lo único Con lo que consta Los ajustes Bien vamos Ahora como veis Tan solo lo tengo habilitado En sistema Que es dándole aquí Como veis Si le damos ahí Nos va a mandar a accesibilidad Donde vamos a tener que habilitar la aplicación Para que funcione correctamente Como veis Yo igualmente Ya lo tengo hecho Ahora simplemente Os voy a enseñar A digitalizar nuestra huella Para que sea posible Bloquear y desbloquear aplicaciones Vamos a darle Al escáner Y ahora nos sale una pequeña guía Donde nos va a dar A seleccionar la mano que queremos El dedo Y nos va a explicar Como tenemos que ponerlo bien Una vez acabado Le damos a continuar Y elegimos la mano que queremos En este caso La mano derecha Le voy a dar a la mano derecha Y el dedo índice Ahora simplemente Hay que poner el dedo aquí Y esperarse a que enfoque Lo seguimos dejando Esperamos a que enfoque Y así Hasta cinco veces más Que haya guardado la huella Vamos por la tercera Movemos un poco el dedo Para que coja bien el enfoque De la cámara Y faltarán dos más Es imprescindible Que nuestro terminal Tenga flash LED incluido Si no la aplicación no funcionará Y según los desarrolladores de la app Se necesita una buena cámara Para ellos una buena cámara Es un terminal que cuente Con una cámara de 8 megapíxeles O superior Aunque yo creo que en terminales Con cámaras de menos megapíxeles Funcionará igualmente la aplicación Ahora simplemente Hay que darle aquí abajo Usar esta huella dactilar Y ya la tendremos habilitada Después también tenemos Las opciones del bloqueo El patrón de desbloqueo Donde podemos Poner un patrón de desbloqueo Y un código pin Si usamos estas dos opciones Voy a poner cual sea Un, dos, tres, cuatro Si usamos estas dos opciones Ahora al entrar a los ajustes En lugar de necesitar la huella digital Nos va a poner Para que pongamos el patrón de desbloqueo Ahora simplemente Para usar la aplicación Nos vamos Al candado Y vamos a poder seleccionar Cualquier aplicación Que tengamos instalada Para protegerla Mediante La entrada O el bloqueo Y hasta que nos enseñemos Nuestra huella dactilar Nuestra huella digital No nos va a dejar entrar Por ejemplo Vamos a hacerlo Con la aplicación ESFIL Explorer Y podemos elegir Entre huella digital Código paterno Que sería el patrón de desbloqueo O código PIN Un código numérico Le vamos a dar Fingerprint Que sería huella dactilar Y ahora simplemente Si me voy a buscar La aplicación ESFIL Explorer Es explorador de archivos Me va a pedir La huella digital Que la verdad es que Como podéis ver La detecta de seguida Ya estoy en la aplicación Y como veis Es totalmente funcional Esto lo podemos hacer Con cualquier aplicación Que queramos Que tengamos Instalada en nuestro Android De momento No vale Para el código de O sea Para el bloqueo De bloqueo De nuestro terminal Pero en futuras Actualizaciones De la aplicación Supongo Que sí Que será compatible Es una aplicación Que desde aquí Android 6 Os recomiendo Y la cual Vais a poder pegaros Una buena vacilada Con vuestros amigos Lo dicho Si os gusta este vídeo Por favor Un buen like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo Día tras día networks día tras día día tras día día tras día Eres 耶